Hola hijos de Newton, ¿listos para este completamente cerebro? Hoy volvemos con un vídeo de confesiones, esa sección que inicie en cuarentena y como veo que ha gustado, pues aquí estoy, siguiendo con esta sección dándole al pico y contándoles intimidades de las mías y hoy les voy a contar una cosa interesante, muy interesante una cosa que mucha gente se pregunta y nadie parece tener respuesta ¿Cuánto se gana con YouTube? Pues quédate y te lo cuento ¿Cuánto se gana con YouTube? Es una de las grandes preguntas y que se repite por todos los lados Yo no entiendo muy bien el morbo que hay con cuánto gana un YouTuber En realidad tampoco entiendo el secretismo que hay después de todo esto Incluso es más los tabús que hay cuando se habla de cuánto gana la gente Si te fijas, en España al menos, es como súper confidencial Hablar de cuánto gana alguien es una pregunta incorrecta, incómoda Seas camarero, empresario o piloto de aviones Es algo de lo que no se habla Y aunque a mí no me interesa especialmente saber cuánto gana alguien Tampoco entiendo muy bien esa actitud de misterio Un misterio que genera morbo Y más aún cuando se trata de YouTube Yo es algo que de verdad que no entiendo No entiendo, pero bueno, que es divertido En fin, vamos a enfocar un poquito esta cuestión Porque realmente creo que es importante No por el morbo que despierta, cosa que me da bastante igual Sino más bien porque hay personas, amantes de la ciencia Que quieren dedicarse a la divulgación Y están buscando vías para vivir de ello Y este que te voy a contar es un camino muy interesante Yo recibo muchos mensajes en mi Instagram Principalmente, Hassan Taolaya, lo dejo por aquí Que van muchas veces por ahí Gente que quiere dar el salto Y busca formas de financiarse Quieren trabajar de divulgadores Pero saben que no es fácil Por si no lo recuerdas Esto es algo de lo que ya hablé en otro vídeo Que te dejo por aquí Porque es tan complicado vivir de la divulgación Hacerse un hueco como profesional de la divulgación Y allí mismo conté que YouTube Era una opción muy interesante Y que hablaría de ello largo y tendido Y como lo prometí Y los santolayas siempre cumplen con sus deudas Pues aquí estoy Hoy te lo voy a contar con todo detalle Agarra Así que si estás aquí Ya sea porque eres morboso Y quieres saber si gano más de YouTuber Que de científico O si estás aquí buscando formas de financiar tu aventura En la divulgación Bienvenido a este vídeo Entonces ¿Cuánto gana un YouTuber? Esa es la gran pregunta Y la respuesta es... Depende Sí, sí, esa es la respuesta Y ya lo siento Si no es lo que tú estabas buscando Pero es la única que te puedo dar Depende Y no solo depende Es que depende de tantas cosas Que no te puedo dar Vamos, que nadie te va a dar Una cifra concreta No es como ser funcionario Que los salarios están tabulados Incluso tampoco es como ser futbolista Que sigue las fluctuaciones del mercado Pero tu salario es fijo El salario de un YouTuber Lo gana mes a mes Fluctúa más que la energía cuántica del vacío Y yo te voy a contar por qué El mecanismo de ingresos de YouTube Es muy fácil Llega una empresa que se quiere anunciar en YouTube Paga una cierta cantidad YouTube YouTube pone los anuncios en diferentes vídeos Y paga al creador de los vídeos Un porcentaje por haberlo puesto ahí En concreto un 55% al creador Bueno, parece un procedimiento muy loco Te dirás ¿Entonces por qué genera algo tan variable? Pues principalmente por el punto fuerte Del negocio de YouTube La segmentación Algo que no tiene en la televisión La radio Los medios tradicionales El anunciante Puede de alguna forma Elegir la audiencia A la que quiere llegar Y esto es un cañón Obviamente no es que se vaya uno a uno Persona a persona Viendo a quién se le coloca el vídeo Pero sí es verdad que YouTube Ofrece al anunciante Muchas herramientas Para que sus anuncios sean vistos Por personas afines Al propio anunciante Eligiendo grupos demográficos Datos demográficos Intereses Audiencias afines Esta segmentación Y la forma en que la implementa YouTube Hace que el sistema entero Sea altamente no lineal Es decir Si yo hago algo y gano X Si yo hago dos algo No gano dos X Depende de tantas variables Que es muy difícil afinar Tanto Que no solo no se gana lo mismo Por cada reproducción de un anuncio en sí Sino que incluso varía Semana a semana Dentro del año Y por supuesto también Por regiones o países Y toda esta variabilidad Caótica Se recoge En un parámetro El santo grial de YouTube Es fundamental Para entender todo esto Y ha tenido YouTube Bien a llamarlo CPM O coste por mil Que sería Para que nos entendamos Como una especie de moneda de YouTube Se puede consultar su valor Y ven lo variable Que puede llegar a ser A lo largo de un año Así que lo que tú ganes Va a depender de muchas cosas En particular del CPM Cuál es tu contenido La época del año Y como decía anteriormente Sí también Del país que te ven Que tu vídeo lo vea un gringo Pues sí Te va a generar más ingresos Que si lo ven En Ecuador O en Argentina Porque allí En Estados Unidos El CPM Es más alto Porque las empresas Invierten más en anuncios En YouTube También creo que Les puede parecer lógico Que los meses con CPM Más alto Sea en los meses de Navidad Y que situaciones Como las que estamos pasando ahora También afecten al CPM El CPM fluctúa Ergo Lo que gana un YouTuber También fluctúa Pero es que si incluso No todos los meses Haces el mismo número de vídeos Ni son igualmente populares Cada mes En YouTube Es una nueva aventura Aún así A ojillo Yo les puedo decir Más o menos Dada la experiencia Por dónde pueden andar Los ingresos De un YouTuber En promedio Ya te digo Para tener un salario Que te permita vivir Dignamente en Europa Unos 1000 euros Necesitas unas views De entre 1 y 2 millones De plays al mes Si, si Hazte la idea Si quieres vivir solamente YouTube Tiene que andar por ahí Entre 1 y 2 millones De reproducciones Al mes Algo que en realidad Muy pocos canales De ciencia en español Consiguen Es más Estos ingresos De los que te he hablado Están asociados A la situación óptima La cosa se pone fea Con el terror De los YouTubers El botoncito amarillo La desmonetización YouTube Se guarda el derecho De desmonetizar O limitar Los anuncios En tu vídeo Si lo clasifica Como tal En caso de que incluya Lenguaje inapropiado Violencia Contenido para adultos Incitación al odio Drogas Tabaco Armas de fuego O si Si te lo estás preguntando También Temas sensibles O de actualidad Por eso que Todos los vídeos Sobre el COVID Cayeron en esta categoría El botón amarillo Ese es el agujero negro De YouTube Bien Pues ya llegamos A la pregunta fundamental Del vídeo ¿Cómo vivir de YouTube? Pues tienes que hacer Muchos vídeos Y muy buenos Para que los vea Mucha 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 gente A partir de ese límite Más o menos Del millón de visitas Al mes Se puede encontrar Una estabilidad mínima Para poder convertir YouTube En tu principal Fuente de ingresos ¿Y esto es fácil? Pues realmente no En esta serie de vídeos Que te voy a hacer Te voy a contar consejos E ideas Para que quizás Tú lo puedas conseguir Desde cómo elegir un tema Cómo escribir un guión Y todas estas cosas Cómo grabarte Así que suscríbete Para que no te pierdas nada Pero ya te lo resumo No es fácil En absoluto Miren mi caso Yo ahora estoy viviendo Bien Bueno Muy bien Y con YouTube He conseguido Alcanzar Esa estabilidad Que yo buscaba Y otros proyectos No me daban Pero me ha costado Cuatro años De trabajo constante Creo que de calidad Y he tenido también Por qué no decirlo Mucha suerte Suerte por ejemplo De llegar En el momento oportuno Y con un estilo Que por la razón Que sea Ha gustado Pero sí Lo puedo decir He pasado momentos Muy difíciles Muy duros Miren el vídeo Que les dejo por aquí Para que se den cuenta Que no es fácil Llegar hasta aquí Ha costado verdaderamente Mucho llegar Con todo esto Lo que quiero decir Es que sí Con YouTube Se puede ganar dinero Suficiente para vivir Incluso vivir muy bien O por qué no Hacer un auténtico dineral En particular Cuando alcanzas Un volumen determinado De visitas Donde comienzan A llegarte también Propuestas comerciales Ahí la cosa se puede disparar Pero por desgracia Es muy difícil Alcanzar este punto Con menos de dos o tres años Prácticamente a cero Dos o tres años Subiendo vídeos de calidad Con mucho trabajo De ilusión Seguramente Haciendo vídeos Muy buenos Que alcancen Pocas visitas Donde lo que ganes Ni siquiera te dé Para cubrir los gastos Y para aguantar algo así Realmente Hay que tener Las cosas muy claras Y ser muy fuerte Yo recuerdo Los inicios De dato un voltio Era verdaderamente Muy frustrante Cada vídeo Uno lo hacía Con esa ilusión De que sería el vídeo Que lo cambiaría todo Con esa ilusión De que sería viral Y que quizás Traería muchísima audiencia La realidad Es que estuve Más de dos años Con poco más De 20 mil suscriptores Y las visualizaciones No eran muy altas Para compensar los costes Pero es que es así Es el único camino Y no hay otro Y aquí es donde va El verdadero punto Mi consejo El mejor consejo Que les puedo dar Si te quieres lanzar Al mundo de la divulgación Científica en YouTube Te animo a que lo hagas Es una aventura maravillosa Es una auténtica Escuela de comunicación Un máster avanzado Vas a aprenderlo todo Guión Grabación Sonido Iluminación Promoción SEO Todo en uno Es un curso avanzado Y el público La audiencia Y las redes Son tus profesores De verdad Es una experiencia maravillosa Pero ya te lo digo yo No lo hagas por dinero Porque no es dinero gratis Ni la gallina de los huevos de oro Es más Durante mucho tiempo De tu proyecto Años seguramente Serán más Los gastos Que los ingresos Y si lo inicias Haciendo por dinero No vas a llegar a ese momento No lo alcanzarás Así que llegamos A la única opción Que lo hagas por otros motivos Es decir Por la experiencia El aprendizaje O la realización personal Y si lo haces Hazlo con paciencia Controla tus frustraciones No tengas las expectativas Demasiado altas Y agradece cada persona Que te ve A veces Puedes ver que solo ven Un vídeo 500 personas Pero ojo Que son 500 personas Que es mucha gente Y cada persona cuenta Es un privilegio Tener audiencia Desde la primera Hasta la última persona Es un privilegio Que alguien te escuche Sean 20 o 20 mil Tú eres un privilegiado Dicho esto Espero no haberles desanimado No era para nada Este mi objetivo En el vídeo anterior Ya conté Que vivir de la divulgación Es difícil En este Te estoy contando Que vivir de YouTube También es difícil Pero hay otras alternativas Interesantes Que se están abriendo Esto está En continua evolución Y si quieren También les puedo contar Estas cosas Por ejemplo Las posibilidades De hacer Twitch científicos ¿Por qué no? Patreon Otras formas De conseguir unos ingresos Que hagan que tu proyecto Sea viable Y no quiero desanimarles En especial Porque si bien Es difícil llegar No es imposible Aquí me tienen a mí Y otros tantos ejemplos De personas Que lo han conseguido Es más Si es difícil Pero ¿Qué cosa en la vida No es difícil? Todo lo es La pinche vida Es difícil en sí Hagas lo que hagas Será difícil Si es tu sueño No dejes de intentarlo Habrá que hacer sacrificios Trabajar duro Habrá momentos difíciles Y lo peor de todo Es que ni siquiera sabemos Si vamos a conseguirlo finalmente Pero si no lo intentas Yo te aseguro Que no lo sabrás Y seguramente Llegues a arrepentirte La divulgación científica Es maravillosa Y se ha formado Una preciosa familia Una comunidad de creadores Muy variada Con biólogos Químicos Matemáticos Ingenieros Físicos Incluso también Médicos Psicólogos O historiadores Nos hemos juntado Bajo el proyecto Senio Para unir fuerzas Y crear precisamente eso Una comunidad Una comunidad A la que tú También eres bienvenido Como público O como creador Youtube es complejo Y para nada es perfecto Y no es tan sencillo Como parece desde fuera Y compites además Dentro de Youtube Con miles de creadores De contenido Cada vez de más calidad Más originales Y eso por no hablar De otras plataformas Y aún así La divulgación científica En medio de gamers De consejos de moda De belleza O de opinión política Ha conseguido Hacerse un pequeño hueco Así que Tenemos que sentirnos Después de todo Como muy afortunados Muy privilegiados Youtube ha roto las reglas Del consumo audiovisual Y ha dado a la audiencia La posibilidad De elegir lo que ve Consiguiendo lo que antes Parecía imposible Que la ciencia sea Mainstream Que la ciencia Interese Algo Que ningún canal De televisión Al menos en España Ha querido ver Ha llegado la ciencia Al siglo XXI Y ha llegado Gracias a ti Science Bitch Pues esto ha sido todo compañeros Espero que les haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que le des mucho al coco Y que estudies Porque quién sabe Si algún día serás tú El próximo calzagan Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Piratilla Hasta pronto